Bienvenidos chicas, chicas, chicas de youtube Para un nuevo video de Grand Theft Auto 3 Nos tiene que quedar ya poquísimo para platinar A ver si lo hacemos hoy Vamos a sacar el trofeo de destrozar no se cuantos coches De hecho estuve farmeando offline Bueno offline, si quiero decir esto no continúa online Es sin grabación, tengo 6.000 ya de jefe Tenemos ese 98% a puntito Y teníamos que destrozar creo 10.000 coches O 5.000 Porque creo que tengo aquí 4.000 y pico A ver, si creo que eran 5.000 De todas formas tengo, a ver... 1.924 coches, correcto Son 5.000, son 2.000 Pues tengo 1.900 ya destrozados Con varios tanques he estado reventando Y vamos a sacar el trofeo de los 2.000 Voy a dejar de tener unas pocas veces también Para el trofeo Y lo único que nos quedaría ya Sería básicamente Hacer creo que lo de la policía En el último distrito Y los bomberos que eran bien De aquí creo que hice la policía No recuerdo si hice también los Los bomberos A lo mejor O hombre Provocado demasiado estallido Y con eso ya deberíamos platinar Porque hemos hecho todas las misiones Lo que pasa es que los bomberos y los policías Hacen que hacerlos en los 3 distritos Lo hice en el primero Si os recordáis En la ciudad ahora Todo coche se me acerque Y la reventaja se me ha llegado a los 2.000 Y ya dejaremos de tener las veces que nos quedan Y nos quedaría ya solo el trofeo Del 100% Lo digo Luego 1% de Jesús Nos quedará Dejarnos Todo esto Hacer lo de policía Y lo de Lo de Con eso debería bastar Vamos a bajar un momento Esto Ahí está Y bueno Al momento Todo muy bien En ese sentido No hay ningún problema Con la basura Lo más coñazo Que era La protección de los coches Los paquetes Pues ya lo acabamos Y después He estado viendo Los coches La verdad que El más sencillo De planirá Lo que le dejamos a los trucos Es este Realmente Los demás Es un Lo que ya En plan Si puede No sé si se le va Más GTA Lo dejaré aparcado Ya que Tenemos otras sagas También Que me gustaría Volver a Los coches Es inscritos De eso Debo enviar A su lado En la zona de raqueta PC este GT3 Pues será Relativamente sencillo De planir Gracias a los trucos Pero en el siguiente Si usamos Los equipitos No sé si es en El Vic City Creo que es De San Andreas Pero bueno Lo iré Viendo Si no Es chévere Que hago De momento Vamos a centrar Nos en el final Este Que todavía No está Platinado Y Vivaos Que tengo que estar Dando vueltas Para evitar Dos mil vehículos A ver Seguro Los trucos Absurdos Le matamos Unos cortos Que no sepa Que Estos No Estos No están altos Y Si no Revientas Dos mil coches De manera normal Ni de coña Como mucho Revientas Seiscientos O mucho Y eso Siendo Valeroso Son trozos Emulativos Y Lo que hay No se puede Hacerlo Respecto Está hecho Y Existente Y En un chocubato De golpe No hay que estar A puntito De los dos mil No hay que Al iniciar El tanque El tanque Va a reventar Vamos a echar Un vistazo No quiero invocar Otro tanque La verdad Se me tiene que quedar Súper poco ¿No? Cuatro coches Tío Por cuatro coches No me ha saltado el trofeo Por cuatro coches Tú No voy a detener Vamos a levantar Si puedo Llamar un coche Por delante Antes Un coche De reventa Más Más Para tres Queda No me he empocado Tanto Más 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 Me van a reventar Ahí Que detengan Que me detengan Que me detengan Prefiero que me detengan Me falta uno Nada más Así que me vamos a sacar Ahora mismo Vamos a reventar Un coche Y ya está Ya está Con eso Deberíamos tener Un conmín Si no haces trampas El video no lo tira bien Vale Y ahora vamos a Provocar jaleo Hasta los Hasta que venga la policía Y me detengan Vamos Lo voy a hacer Que me detengan Varias veces Vale Un nivel ya De dos estrellas Debería ser Perseguido Venga Ups Y me coge el coche El tiempo De que me venía De policía ¿Sabes? Nada Me subo Y que me retengan Otra vez Pero revento Hostia ¿no? No, sí Pero no me detenéis Necesito que me detengan No sé cuántas veces más Así que Ahí lo vamos Mira esto también Era una buena forma De haber conseguido Uno más Un poquito de ruido Pero no me mates No me mates Detenme Ahí He tenido algo Que tenga que estar farmeando Esto Clama al cielo ¿no? Que me detengan No sé cuántas veces Es un farmeo Un poco raro Pero Ok Venga Tengo que hacer más Más ruido Tengo que hacer más ruido Tengo que ir a la baja Vale Ahora Que sentarán policías De debajo de las piedras Necesito un coche Porque si no el policía No me detiene Por ahí cayéndose No sé cuánto me quedará Para el trofeo Si Serán que te detuviesen No sé cuántas veces Estoy teniendo 98 De hecho Pero bueno No me quemo No me ha doy solo No me ha ayudado a nadie Que pesadito Me he aventado Yo tengo que estar farmeando Esto Clama al cielo Es lo que hay A ver No me voy a ir tirando bombas Es que hasta dos estrellas No queremos realmente Perseguir Si no me voy a ir Otras estrellas De hecho De golpe Eso Nos ha perjudicado un poco Porque ahora no tengo coche Hola Madre mía No hay que ir ¿Verdad? ¿Deje de su coche? Aquí viene el policía Acabas de aventar su vehículo Acabas de aventar su vehículo Para guiarme Es lo más absurdo Del mundo ¿Cuántas veces Quedan de que me detengan? Pues sí que me han detenido Súper pocas veces Claro Me han detenido tan poco Porque con los trucos Es súper fácil Quitarte la poli del medio Pero Me sorprende No hay que ir No hay que ir Bueno, pues ya me está empezando A escamar A ver, sí que eran unas cuantas veces 20 veces, claro Me habrán detenido No sé si se puede ver cuántas veces me quedan De las 20 Esto también lo tenía que haber farmeado seguramente Visitas Helicópteros, puntería Agárralo Vuelo más largo, coches destrozados Aquí no se ven las Veces que me han detenido, ¿no? Dios, casi medio millón En gasto de policía Tiempos no he conseguido Como no sea lo de tiempos no he conseguido Pero creo que no Que eso no tenía que ver No sé Vamos a seguir farmeando ¿Qué remedio? Tiene que haber... Es que como no sé exactamente cuántas me quedan No se vea ningún lado Pues tampoco me lo quería Bueno, ya A ver Ahí, no por aquí ¡Señora! Con la borsa Condiciendo con la borsa De la contra, ¿sabes? Me encanta Vale, muy bien Sigamos me llevo echado haciendo un rato vamos a esperar un poco que esta a detener con paciencia venga, sigamos un coche de policia, perfecto para lo que voy a hacer otra vez la señora de la bolsa de la compra no sé cuánto me quedará pero vamos a ver 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 Ahí está, criminal reincidente Sí, un poquito reincidente sí que soy Pero paro de De meter la gamba Vale, y lo que me queda Lo último para terminar sería Completar el juego al 100% Lo que pasa es que, claro, eso ya Es una tarea algo más complicada Tenemos un 98% como sabemos Y eso nos va a llevar Un poquito más Vamos a empezar Yendo a la tercera No te de la vuelta Tal como le estaba Cogiendo yo el coche Vamos a empezar yendo A la tercera isla Sin coche de policía no podemos Pasar Así que nos toca ir Por aquí A ver, la tercera Ah, sí Iba a mirar el mapa Como si lo tuviera Como si lo hubiese habido alguna vez No, el mapa Vamos a intentar orientarnos Este no está por aquí La iglesia es cerrada Vale, el parque está aquí Así que Vamos a la izquierda Y ahora para aquí Pues vamos a ir Por la parte de la derecha Y nos vamos a la tercera isla Y ahí hacemos Policía primero Y luego habrá que hacer bomberos Lo de la policía va a ser fácil Los bomberos Lo tanto El bombero ya no va a ser tan fácil Porque El problema Es un problema Es un problema Es un problema Es lo que hay Es lo que tengo Bienvenidos a Costa de Bale Tendremos que pillar Yo empezaría por la policía Primero Que es más sencillo Gracias al bug Yo creo que me quedan Hacer bomberos Tanto aquí Como en el otro lado Y policía solo aquí Policía yo creo Que ya hice La segunda también Bueno, hice bomberos Porque me reventaron Pero bueno Mucho de policía Vamos a ver Si pillamos uno O provocamos que venga uno Básicamente Que yo creo que va a ser Lo segundo Bueno, esto es comisaría Bueno, esto es ambulancia ¿Y cómo sería aquí? Si hay aquí Como está todo pegado Es muy pequeño Vaya hombre Está cerrada A veces pasan Estos coches Pero nada No hay que provocar No hay que provocar No hay que provocar Accidentes Voy a subir un coche Voy a subir un texto Yo no he dicho coche de policía Pero no te vayas Hasta que no hay nadie No hay que provocar No hay que provocar No hay que provocar No hay que provocar Estoy esperando que salgáis En serio No pienso que no hay nadie No hay que provocar No hay que provocar Pues empieza La persecución policial Lo que pasa es que también este sitio es un poco... El tema de esto, de esta isla, me gusta más bien Poe. Vale, cuando me acerque, tenemos que usar el panel táctil, quitarlo, y entonces se bajará. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a ver quién es. ¿Dónde está el del coche? Pues creo que tengo que reventar. A ver... No sé dónde está el sospechoso, desde luego ahí no. Me he matado a todos todavía. Vale, con suerte. No se ha jorobado nada. La conducción es verdad que estoy por poner la que gira a toda hostia. Mejora de conducción. Esta no me... Esta no me gusta... Esta no me gusta... Muy plana. O sea, voy... Un poco... Me tira. Vale, ponemos el panel táctil. Lo quitamos. No. 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 Frenamos, lo quitamos... Pero... ¡No! No. No. Tienes que darme cuenta que teníamos a estrella, tío. Bueno, da mi cuenta, tío, de la estrella, así que... Uff, que bebe el agua. Esta ciudad es que no me gusta, pero joder, es que lo tengo que hacer para platinar, pero no lo vamos a hacer. Como le gusta, hay cosas como esta. Qué mal todo. Me voy a matar otra vez. Qué mal. Me voy a matar otra vez. No me voy a matar otra vez. No me voy a matar otra vez. No sé. Me gusta más la conducción esa, rápido. Si me sigue, no sé si yo sigo. Es que se va muy luchísimo. No me voy a matar otra vez. Está cabrón, cabrón. Ah, que me deténgan. Paso. Ahora cuando me deténan lo voy a intentar autorizar esta vez. Lo prefiero. Lo prefiero, lo prefiero. A ver si se me voy de aquí. Y vamos a traer. A ver si tengo una suertada. Tiene que haber cambiado la conducción, pero bueno. Es que gira mucho mejor la otra. Es más loca, pero bueno. ¿Pero dónde va este tío? No, 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 no. Es gigante. Es piratas de la ciudad. Y encima no me salen de este distrito. Es que... Sí, yo creo que me voy a poner la conducción mejor. Me gusta como... Me gusta como se conduce. No, gira... Gira muy mal. Para este tipo de... Me gusta llevar el coche que gire guay. Vale, ahora me lo pongo en cuanto... Tenga un momento de... Divertad. A ver si no tomo un sirve bajo. Vale, voy a buscar de mientras lo de la conducción. Está bien... Porque me hace falta... Ahí. Esperamos. Está jodido ahora la casa, está bien metido en el sitio. A ver, este es un... Vale. Vale, perfecto. Pues ya tenemos la conducción perfecta también. Bueno, sigamos. Vale, ahora es verdad que el coche gira mucho más... ...clusco y acelera también bastante más. Ahora sí que tengo que tener cuidado con las aceleraciones. Porque he estado acostumbrado a acelerar de una manera y ahora esto gira de otra y mucho más brusco. Tengo que tener cuidado con eso también. Vale, y bueno, esta distancia es buena. Vale, y bueno, esta distancia es buena. No, hay que estar muy cerca normalmente. No lo han afectado. No lo ha afectado. Vale. Vale. Hostia. Gira muy brusco, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado. Ahora gira de una manera que... Venga tío que te lo he hecho ya tres veces. No, no, no No recuerdo cual era este Te freno No te caigas La energía es esta Quitamos y ponemos ¿En serio? Es que es un ventasí Es un montón No te gires La conducción perfecta De verdad no me lo está pareciendo tanto ¿Sabes? Porque se va bastante Se va bastante Vale, creo que no tienen por qué ser seguidas Quedamos 8 Y me ha saltado si hubiéramos hecho 10 Igual me respeta que no sean seguidas Lo que hay que facilitar mucho Ya llegó la labor O sea, si fuese Por abajo, hostia, por abajo Por abajo O sea, la que ha vuelto por arriba Es como si ya va a la 10 Me ha contado Con 8 Me ha hecho La llamada Parece como si Es como si ya se ve a la 10 Un minutito Y sobra Vamos Vale Lo cojo Y a un lanzacohetes Bueno, y si me llega a tirar el lanzacohetes me mata Madre mía, lanzacohetes y todo Por aquí La verdad es que hay que ser muy suaves conduciendo Por este lugar Porque es muy estrecho Y es complicado Y es complicado ¿Vale a rapar? Es muy complicado Tiene muchos Ruegos de calles Que esquivan demasiado No te vayas No Me lo puedo creer Es que ahora gira demasiado brusco Antes no giraba y ahora gira demasiado brusco Rápido 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 Ahí lo tiene que afectar Ahora con 10 Tiene que haber saltado el de este Pero no Como salto yo creo Antes A ver A ver A ver Cuidado Esto de los saltos No Uf, 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 uf ¿Por qué se empeñan todos en irse? No entiendo No entiendo ¿Dónde está? Aquí está Se ha metido dentro de la... No sé ni dónde está No sé si se ha metido dentro de la estación Si Se ha metido por aquí Se ha metido por aquí Se ha metido por aquí Se ha metido para salir O sea Flipante A ver, cuidado Para el platino No 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 A ver si por lo menos completo La policía primero Y luego iríamos a ver que nos queda Para el platino Ahora me dais un segundito Cuando termino este Un segundito y estoy con vosotros enseguida A ver, ¿por dónde se habrá ido? ¿Por la derecha o por la izquierda? Es que no sé por qué tienen la manía de meterse en el aeropuerto Y en todo esto y querer escaparse De ahí No, por ahí no El aeropuerto no se ha metido por dentro del túnel Me cago con los intentos de escaparse Al final me va a sacar de la forma de horas A ver si le afecta desde aquí A ver si se le afecta ahí Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Como el congrejo Hostia Voy a ver el coche ahora al final Lo gano para disgustos Yo he dicho que este era el más fácil de platinar Que lo es, pero... No vaya la guerra que me está dando Va a ser el más fácil La siguiente jardina de buchita O sea Donde... Tendrán va a desaparecer, ¿no? Esto es por la parte de abajo Creo Igual no llego a las 20 seguidas Igual no llego a las 20 seguidas Pero bueno, voy a intentar A ver cómo, cuñetas, llego hasta esa Es que se va esto Una maravilla Es que no sé a por dónde tirar Si se me aleja mucho Igual 14, 16 y 4 más serían 20 Me he lanzado A ver si llego No sé si me va a dar tiempo Qué putada, tío Por un segundo, ¿eh? ¡Oh! Me dio tiempo Pero he muerto en el intento Me dio tiempo, pero... Palme Qué putada, ¿no? Ay, señor Qué putada ¿Cómo vamos? 99% Qué asco Qué puñetero coraje, colega Que pasen estas cosas Pero tengo un 99 Pueden pasar dos cosas Que me cuenten el vigilante En plan Que haga 5 o 6 más Y me cuente Oye, o ese Qué putada, colega Estaba ya hecho Ay, que esta ciudad Hasta luego Llega el coche Si no te importan El coche Si no te importan El coche Joder Qué puñetero coraje Bueno, vamos a ver Si me saliera bien Haciendo unos pobres Nada más Voy a probar A ver En total Tengo un 99% A ver si me pudiera Hacer los 20, tío Voy a 99 Voy a dar ya El latino, ¿sabes? Lo he cerrado Lo he visto bastante también Tendido de los coches y todo Y la entrega Qué más quieren Tendrá que hacer lo de vigilante En cada ciudad Me parecen unas Lilios Eh, aquí Aquí estoy a pillar Voy a hacer en el seco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué coche No, 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 no No, no hay Habríamos terminado. Eso es todo. Oh, yes. Platino. Oh, ride the ladder to CD. Pa, pa. Zas, 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 zas. Oh, yeah. Completar juego al 100%. Pues juraría yo que la... Hostia, tú. Que juraría yo que no me hice... ¿Cuándo me he hecho yo...? Qué fuerte. ¿Cuándo me he hecho yo en los bomberos en esta ciudad y en la anterior? No me acuerdo, tío. No me acuerdo haberme hecho los bomberos ni en esta ciudad ni en la anterior. Yo pensaba... Hostia, tú. Yo pensaba... Que no... Qué fuerte. Yo pensaba que no me tenía hecho lo de los bomberos. Pues ya está. Hemos dominado... Un platino más. ¿Cómo me ha pillado el de este? Qué bueno el platino. Ahí, rey de Liberty City. Qué buena. Pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo, entre lo que sea. Espero que estéis muy bien. Continuamos con más cositas. Hasta otra. Chao. Chao.